Vamos a saludar ahora a Juan Salgado, presidente de CUTSA y de la Cámara de Transporte, porque en estas últimas horas, finalmente, después de algunas gestiones, Salgado se le dio prioridad como grupo al del transporte para empezar la vacunación. Usted nos confirmará y nos contará detalles al respecto. ¿Cómo anda, Juan? Hola, buen día. Quiero hacer dos cosas. Primero agradecerles a ustedes y felicitarlos. ¿Por qué? Porque es uno de los amaneceres mejores que he tenido en poco más de un año que empezó esta pandemia. Por lo de Israel, dice. ¿Por qué? Bueno, por esta noticia que dieron recién. O sea, que estamos viendo de que se puede salir de esto, que podemos. Algo positivo, algo que a todos nos deja feliz que hay un día después de esto. Absolutamente, absolutamente. Bueno, en el tema de la vacuna, acá lo más importante, lo que nos debe preocupar a todos, es la decisión de que todos queremos vacunarnos. Más allá de que primero vacunen a unos, después vacunen a otros, de cuál es la prioridad. Esa es una discusión, yo diría, que hasta secundaria. La Cámara de Transporte presentó el 27 de enero, cuando comenzó todo este plan, presentó la nota pidiendo la prioridad. Las autoridades allí nos explicaron que ya tenían un plan en el cual íbamos a estar incluidos. Hoy, yo puedo decir por cucha, hemos hecho campañas internas para facilitar y para incentivar la vacunación, sin lugar a duda. Y hoy, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la gente que trabaja en cucha, fundamentalmente en el ómnibus, está vacunada. Pero no nos deja de preocupar que el resto se vacune, porque acá lo que se trata es de que todos estemos vacunados. Inclusive, hay un número importante de gente nuestra que ya se dio la segunda vacuna. Por lo tanto, todo lo que pueda mejorar esto y mejorar la rapidez, bienvenido sea. Es más, cucha con la mutualista, con la española, hemos hecho, estamos dando un servicio, lo está dando la española, allí, en frente a nuestras oficinas, donde se están haciendo más de 450 hisopados de los rápidos por día, en estos días. Y, bueno, a nosotros nos preocupa, no solamente, por supuesto, nuestra gente. Nos preocupa lo que pasa con el resto, con el pasaje, con la gente que sube todos los días al ómnibus. Así que, bienvenido sea que la gente se quiera vacunar y bienvenido sea que sea rápido. Entendemos y somos muy respetuosos de que todos tienen un motivo, el que quiere vacunarse, todos tienen un motivo para decir, bueno, yo soy la prioridad. En esto no tenemos que andar a los codazos, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de que vengan las partidas de vacunas, de facilitar a nuestra gente para que se vaya a vacunar todo lo que sea posible y, bueno, vacunarnos todos rápidamente. Juan, ¿cómo está trabajando el tema de las aglomeraciones y situaciones de hacinamiento arriba de las unidades de transporte? Yo sé que usted ya lo salió a aclarar a raíz de una fotografía que podemos poner en pantalla, donde se ve gente parada, ¿no? La verdad, miren ahí como lo que es la subida del ómnibus. La verdad que son imágenes que son de ahora y esto realmente sucedió y usted lo aclaró que sucedió, que fue un caso puntual y una excepción. Es decir, se está fiscalizando por parte de CUTSA para evitar este tipo de situaciones, porque como bien usted decía, por más que uno se vacuna, estas situaciones lo único que propician son contagios, no ayudan al virus, ¿no? Sí. Bueno, yo cada vez que encargo este tema vuelvo a decir, nosotros no solamente fuimos fanáticos de todo el tema sanitario en las unidades desde el principio, sino que además hemos sido y estamos siendo totalmente obsesivos. ¿Para qué? Bueno, para cuidar a nuestra gente y para dar la garantía que en las unidades de transporte se pueda utilizar. Por mucha gente que solamente tiene el sistema de transporte colectivo para viajar y por mucha gente que lo quiere usar. Hasta ahora, lo que nosotros vemos que alguna situación de este tipo que se puede dar, bueno, son excepcionales. Estamos monitoreando y estamos trabajando todos los días, de mañana y de tarde, fundamentalmente en las horas pico, con las autoridades de la Intendencia para ir corrigiendo in situ, en el momento que se pueda, ir corrigiendo alguna situación que se pueda dar en alguno de los corredores de Montevideo. El tema es que a veces sucede, porque pasa en todos lados y no son las generalidades, son las excepciones, excepciones. ¿Qué pasó ahí? Se rompe un ônibus. ¿Qué pasó en esa imagen que vimos para explicarle a la teleaudiencia, no? ¿Por qué pasó eso? Este, un ônibus que salía de allá de al lado de Colón, de Melilla, en el 174, que tiene destino Punta Carreta, el ônibus de adelante se rompió, no pudo salir. Este coche que sale atrás, sale y tiene que llevar, para contarlo bien claro, tiene que llevar el pasaje que ya estaba previsto para el de adelante, más el pasaje de atrás. Esto, en la práctica, genera que el conductor, como tiene que llevar más pasaje que el habitual, se retrasa, más allá de los temas de tránsito. Cuando este coche, esa foto fue sacada, ya tenía el 80% del recorrido hecho, porque estaba ya el propio 8 de octubre, ya había cruzado Montevideo, vamos a decir, desde Colón. Entonces, el tránsito, también las complicaciones de la calle, los desvíos, todo genera que se retrasó más. Eso genera que más gente va llegando a la parada en esa unidad. ¿Sabe que el coche de atrás, de ese, que evidentemente venía en su horario, prácticamente venía vacío? O sea, el aforo que tiene el transporte urbano está dado en forma totalmente natural. El transporte urbano está brindando un servicio del 75% de las unidades en la calle en el día de hoy. Y la oferta, o sea, esa es la oferta. La demanda que tiene, en algunos casos, no llega al 40%. O sea que estamos con una diferencia de un 35% a un 38% de diferencia entre oferta y demanda. Entonces, lo que queremos decir es que además de la sanitización absoluta, que cada unidad tiene promedialmente 5 limpiezas durante el día, durante las horas de trabajo, además de eso, estas situaciones cuando se dan son imposibles de poder solucionar porque habría que tener coches en todas las terminales. Hace pocos días, hace 10 días atrás, acordamos con las autoridades de la Intendencia, además de que hay más oferta que la demanda, poner en las horas pico medios turnos para que en esas horas pico todavía aquellos recorridos que podían tener problemas disponer de esa flota de apoyo que se pusieron unos carteles. O sea que, de verdad, las cosas se están haciendo dentro de los elementos que tenemos con toda la conciencia y con toda la seriedad del caso. Sabemos, sabemos los transportistas, sabemos qué tenemos, qué responsabilidad tenemos entre manos. Lo hemos asumido así desde el principio y tendremos que ir corrigiendo cosas, como fuimos haciendo a lo largo de estos meses. La ventilación, el uso del tapabocas obligatorio en las personas, el darle a nuestro personal tapabocas para que si una persona va a subir al transporte público y no tenía previsto y no tenía un tapabocas, se lo entregue. ¿Salgado? Bueno, todas estas medidas que haga lo más seguro, sí. Hay una situación que debe ser bastante compleja para los trabajadores y es, si me pasa excepcionalmente que tengo el ómnibus lleno porque uno se retrasó, porque uno se rompió, bueno, los problemas que usted describía, y tengo gente en la parada queriendo subir que quieren ir a trabajar, ¿cuál es la indicación a los trabajadores de cuándo no subir más gente? ¿Es a criterio de cada uno? ¿Hay una indicación determinada? Porque claro, ahí el trabajador queda en esa disyuntiva de o dejo a la gente a pata y que llegue tarde a trabajar o la subo con el riesgo sanitario que conlleva. Bueno, ahí hay dos cosas. Una es, en la génesis del trabajador del transporte, del transportista, está el tratar de llevar toda la gente que pueda estar en una parada esperando el servicio de transporte. Ese es el sentir de un transportista. ¿Qué pasa? Para resumirlo y hacerlo bien fácil, en este caso es sentido común. Una cosa es, lo que sucedió en esa foto, un día al mediodía o a las 3 de la tarde, en 8 de octubre y propios, que quizás la propia persona también puede decidir, bueno, espero el coche de atrás porque se ve que acá pasó algo, va a venir rápido el coche de atrás. Y otra cosa es el trabajador que venga, por ejemplo, en algún área del Montevideo rural, por ejemplo, a las 4 o a las 5 de la mañana y que esté en una parada una o dos personas y que, bueno, aunque venga un poco más apretado porque sucedió algo, debería de abrirle. Yo creo que es un tema de sentido común. Nosotros somos, como empresas, muy flexibles. De la misma manera que no le decimos hay que llevar toda la gente que se pueda, claramente no lo decimos, tampoco, tampoco si de alguna manera en algún momento queda alguien en el camino en una hora razonable y en un lugar de Montevideo razonable, hasta por temas de seguridad, bueno, tampoco nosotros tomamos medidas. Tenemos la flexibilidad necesaria del sentido común. Como estas cosas son extraordinarias, las manejamos justamente así, como extraordinarias. Bien. Salgado, ¿el último ajuste del precio del boleto fue adecuado? ¿Se va a poder ir recuperando las pérdidas que sucedieron el año pasado? Lo que hizo el último ajuste fue contemplar algo de lo que había que ajustar. En los últimos años el boleto aumentó, logramos que el boleto aumentara por una cuestión de estabilidad una vez por año. Tenía que haber aumentado en enero y todos, empresas y organismos, tanto el Estado como el gobierno departamental, hicimos todos el esfuerzo para que no aumentara y que llegara a este momento. En nada, ni en un centésimo, el aumento recoge las pérdidas millonarias que ha tenido el transporte a nivel nacional. Simplemente lo que hace es readecuarlo. Es más, es más, se dio algún beneficio, en algunos casos no aumentó, en otros casos aumentó la mitad de lo que aumentó la inflación y en otros casos se incentivó más el uso del transporte pagando con tarjeta hasta por un tema de seguridad. Hoy, más del 80% de la gente que sube a una unidad de transporte paga su medio de transporte con tarjeta. Si tenemos en cuenta que en el año 2016, noviembre del 2016, el boleto costaba 30 pesos en ese momento y vemos que ahora, siendo pasajero frecuente y teniendo los descuentos que hay que descontar, que ahora se le aumentó un peso más, paga 33 pesos, bueno, en casi 5 años o en 4 años y medio, esos 3 pesos para nada acompañaron la inflación. Yo creo que los números del transporte después se tendrán que ver más adelante. Por ahora, el transporte tiene y mantiene los mismos objetivos que en marzo del 2020. En todo el país. Es mantener la conectividad y darla con las mayores garantías sanitarias posibles. Usted estaba a la espera del resultado de los estudios del Clemente Estable, que tiene la Intendencia de Montevideo, para encontrar presencia de SARS-CoV-2 en las unidades. ¿Hubo los últimos resultados? ¿Están prontos? Sabemos que hubo ahora, como parece que es así, ¿no? Está coordinado, hubo nuevamente en todas las unidades de todas las empresas de Montevideo, el Clemente Estable estuvo haciendo sus estudios. Estamos esperando, Sancioso, estamos esperando el resultado. Nosotros nos apegamos a lo que la comunidad científica dijo desde el principio, a lo que la autoridad sanitaria dijo, y lo vamos a seguir haciendo. Así que, para nosotros, el estudio y el resultado del Clemente Estable lo esperamos ansiosamente, por si tenemos que corregir algo. Y si no, bueno, que nos confirme que estamos en el camino. El último quedó muy claro, de que más allá de que había algún rastro como hay en todos los lugares del Uruguay y del mundo, rastros del COVID, una vez que las unidades se sanitizaban, quedaba en cero el riesgo. Y eso es lo que nos tranquiliza. Por eso, cualquier unidad de escucha tiene un promedio diario de cinco limpiezas al día, que no es menos. Ahí va. Salgado, ya agradeciéndole su participación. Sabemos que presentaron puntos gratuitos de Wi-Fi en las últimas horas, en lo que son todos los talleres de Kutsak. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya están en funcionamiento esos puntos Wi-Fi que, de algún modo, están promoviendo la conectividad? Sobre todo en lo que es la educación virtual, ¿no? Sí, nos pareció que también era un aporte que podíamos hacer a la comunidad. Y fundamentalmente, yo diría más concreto, a la buena vecindad, a esa que hemos estado acostumbrados desde chico y que lo hacían las familias. Bueno, Kutsak tiene estos cinco puntos donde guarda unidades, donde tiene talleres, donde convive con esa comunidad. Y bueno, ¿qué menos podíamos hacer que ofrecerles, de alguna manera, un lugar donde los, fundamentalmente, gente educativa, los niños, los estudiantes, bueno, todos aquellos que se quieran arrimar a ese lugar tengan Wi-Fi gratis? Nos pareció que era un aporte importante y necesario en este momento. Y así lo hicimos y así está funcionando y va a seguir funcionando. Bueno, ahora después vamos a describir cuáles son esos puntos para las personas que están cercanas y nos están mirando. ¿Sabe que hay un montonazo? Usted ya explicó lo del amontonamiento de las unidades. ¿Usted no sabe la cantidad de mensajes de los usuarios que se quejan por otra cantidad de unidades que están en la misma situación, no? En horas pico, en la mañana. La gente está enojada, Salgado, igual, ¿eh? Porque hay situaciones puntuales que parecen repetirse la de la foto. Digo, le quiero contar que esa es la realidad de lo que estamos recibiendo también, ¿no? A ver, con el 75... Claudia, con el 75% de la flota que tenemos hoy, trasladar a menos del 40% del pasaje, yo le puedo decir que más del 95% de los viajes y está estipulado porque está estudiado y porque está... Más del 75% de los viajes tiene un promedio de menos de 10 personas arriba de cada unidad. Alguna situación en 4 o 5 líneas que estamos trabajando. Hay líneas de esas que a veces les sucede estas cosas, que a veces sucede por los problemas de tránsito fundamentalmente también. Miren, miren, las 185, le voy a mencionar las líneas, las 185, las 186, las 183, el 104, el 110, son todas líneas que nos están llegando con quejas. Bueno, hay recorridos de esos que la frecuencia que tienen entre una unidad y otra pasan los coches más seguidos que pasaban antes del marzo del 2020, porque hemos logrado hacer eso, sacar coches de otro lado y poner en esos lugares la 103, la 169, la 192, o sea, todos esos puntos están vistos y se están viendo realmente todos los días. Muy bien. Llega un momento que las unidades que hay en Montevideo para brindar un servicio donde nadie vaya parado no es posible, o sea, tenemos que buscar que la unidad sea ventilada, que tenga las garantías sanitarias y que cumpla con todas las normas y con todos los protocolos que tiene que cumplir. Pero no va a haber unidad por encima del total de unidades que tiene el sistema de transporte para brindar un servicio sin que en algún momento del día alguna gente tenga que ir parada, más allá de que vaya sanitariamente segura. Acá en Montevideo tenemos un problema de fondo, nosotros lo hemos planteado a las autoridades en algún momento. Acá en Montevideo se mueve fundamentalmente entre las 7 y las 9 de la mañana, hacia un lado, todo. Y entre las 5 y las 7 de la tarde, hacia el otro. En esas dos horas y dos horas, todo el servicio que se pueda poner es poco porque todos los trabajos van con los para el otro en la misma hora. Está claro. Gracias Juan por atendernos esta mañana, que tenga buen día. Les agradezco mucho y gracias por la noticia de la mañana. Sí, gracias. La verdad que sí, por lo de Israel, si se refería a Israel, ¿no? Capaz que lo que estaría bueno es que Juan, que tiene buena llegada con COSE, que liberen la zona de estacionamiento, como se hizo en Canelones, como se hizo en Pando, para que aquellas personas que tienen la posibilidad de ir en auto, vayan en auto y liberen a los que no tienen auto. Digo, también es que estamos acostumbrados, que si entramos a trabajar a las 8 y la unidad la tomamos habitualmente a las 7, todo el mundo la toma a las 7. Capaz que conviene madrugar un poquitito más y tomar una unidad previa, aunque lleguemos antes. Supuestamente aumentaron la cantidad de ovnius en horas pico. Y él sostiene y reafirma, porque además le hice una nota en la radio la semana pasada, que es excepcional los ovnius que van llenos y la gente en la calle y yo que tomo ovnius, vemos otra cosa. Claro, es por eso. Y las quejas realmente están acá y son quejas que están con hora. Hay que salir antes. Es importante que la gente sepa que cuando ve una situación de estas que las denuncien. Claro. Así queda registro de esto, ¿no? Lo que dice Martín es interesante, porque hoy mucha gente que tiene auto, que son económicos además, ¿no? Porque son autos que de repente te gastan menos que un boleto muchas veces en el traslado hacia el destino de trabajo. Lo que pasa es que claramente no tenés donde estacionar. Si tenés que además pagar el estacionamiento, no es mala esa idea, que de repente se pueda liberar. Lo está haciendo Canelón y se está haciendo Pando. Bueno, a propósito, mañana hay una reunión del presidente de la calle Pou con los tres intendentes frenteamplistas, Cose, Lima y Yaman Duorzi, capaz que puede llegar a estar sobre la mesa. Capaz que sí, ¿no? La estamos esperando a Carolina, Cose, en cualquier momento la vamos a tener por acá o por el cafecito o por un Zoom quizá, para charlar un montón de temas, ¿no? De cómo va la marcha de su gestión. Por esto que mencionás vos, por todo lo que hace a la pandemia y por lo que es la implementación del plan ABC, ¿no? Y toda la ayuda a, bueno, a personas que están de repente... Y hay una polémica por un periódico, ¿no? Que se imprimió y es la intendencia de un semanario informando sobre este trabajo. Así que también podemos preguntarle por eso. Hay un Edil del Partido Colorado que hizo un pedido de informe justamente por este semanario ABC, ¿qué se llama? Muy bien.